Aquí está, tequila. Mantequilla, no margarina, mantequilla. ¡Ay, ya no, chiquita! Mi nombre es Marta Eloa Jirénez Aranda y soy chef propietario de Café Mancerinas Pastelería que se encuentra en San Martín Texmelocampo. Bueno, yo estudié en el culinario de México, fui la primera generación y ya llevo incursionando en la gastronomía 11 años. Yo soy Armando Polo Daniel Rocío Cáceres Karen Águila Y juntos somos el equipo Pizzoloto Team Y bueno, nuestro platillo es una tarta de pera y manzana con un helado de leche merengada. Vamos a ganar, cuídense. Vamos a ganar. Somos los mejores. Arriba, arriba y adelante. Ahora toca el turno de Pizzoloto. Jamón Sension, jamón Sension, ya saben. Yo estoy sirniendo harina para hacer una pasta de sablar. Yo estoy cortando mi pera para el relleno de la tarta. Tienen que ser cortes no muy gruesos y tampoco no muy delgados. Oye, este horno me está quemando. Si está 170. Voy abajo, corazón. Este, Karen, ¿podrías hacerme el favor con la naranja? Vamos a necesitar ralladura de naranja. Sabemos que la pasta sablé está lista cuando se desmorona. ¿Sablé? Vamos a precocinar tu pasta chíoporo. Si gustas, cortar una rebanadita antes de... Sí, para decoración. Se ocupan este tipo de sartenes porque facilita la técnica y aparte como las paredes son más abiertas, deja que evapore más rápido. Listo. Listo. No, que no le haga caso, no le haga caso. Tenemos que darle una cocción media ya que se va a terminar en el horno y no queremos que quede un puré así. Y aparte, junto con el azúcar de nuestras frutas, va a agarrar un sabor muy rico. Ah, sí, solo es para quitarle el hueso a la ciruela. Vamos a hacer, este, un pequeño... Sí, una salsa para nuestro helado. Ajá, este... Esto es la base de la tartaleta y es la forma que se le da. Ahora vamos a infusionar nuestra leche. ¿Qué es una infusión? La infusión es cuando agregamos un agente saborizante a un producto base. Ahora otro truco para que nuestro jarabecito, este, tenga un poco más de consistencia, le podemos agregar pexina. Así es como se hacen las mermeladas. ¿Cómo sabemos cuando ya está infusionada nuestra leche? Cuando tiene el hervor, ahí es cuando ya se debe de apagar. Prueben todos, prueben todos, prueben todos con cuchara para ver si ya está bien de... Para mí está bien porque se vaya, bueno, no tiene que estar tan azucarado. ¿Cómo sabemos cuando ya está nuestro... Bueno, ya se puede agregar esta mezcla a esta? Es cuando ambas tengan la misma temperatura o casi la misma temperatura. Vamos a dejarlo a 170, lo mínimo, y ábranlo tantito. Si quieres, puedes abanicarle con tu caballo. ¡Oh, qué creen! No cabe. ¿Qué función tiene el ácido en un merengue? Aparte de que saboriza un poco, ayuda para que no, este, para estabilizar. Esto va a ser como un atole, y ya después se mezcla con hielo. Tenemos una manchada. Este, Karen. ¿Qué? Ahorita ya nada más lo colamos, ¿no? El leche para agregárselo al helado. Cuando llegue el hervor, luego, luego lo pasan al licuador. Por favor, licúa esto con hielo. Venga, venga, venga. Lo más rápido que puedas. Karen. ¿Qué? Este... Ya desocúpame la licuadora, por favor. Va, va, va. Y apúrense ya a montarme el plato, por favor. Esto sí tiene... Sale porque sale. ¿Qué pasó? Nada, estoy temblando. No tiembles, chido. Diviértete. Estás cocinando. No lo olvides. ¿Quieres un abrazo? No, ahorita lo quiero. Sale, limpia, lo vamos a ver. Tranquila, nena, ¿sí? Vamos, 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 corazón. Te encargo la bebida, este... Ya está. Sale. Sale, vamos. Vamos, donde quieras, donde quieras, colócalo, sople, dale. Toma de canela y se acabó. Este es nuestro partido, Chif, espero que le guste. Nosotros somos el equipo azteca, somos de la Universidad del Valle de Puebla. Los nombres es Iván, Daniel y David. Y bueno, hoy vamos a preparar un merengón y un biscuit relleno de crema pastelera. Bueno, ese es el tema que nos tocó y pues vamos a comenzar, ¿no? Ahora toca el turno de azteca. Vamos a orinar el biscuit y el merengón. Por eso es que primero vamos a empezar con el biscuit, que es el que lleva menos tiempo. Va en una charola con papel estrella. No lo conseguimos, pero conseguimos papel encerado. Bueno, nos cogemos merengón porque es un platillo sencillo, pero si está a alta temperatura, en 45 minutos, una hora, menos de una hora, está listo. Bueno, como nuestro montaje va a ser minimalista, en la charola es chica. Bueno, esta receta es la mitad de una receta como para 20 personas. ¿Ya tiene tantita? Pero, eh, pero, eh. Ya, Iván. No, se se va a arreglar. Ya se está arreglando. ¿Aquí se va a hacer usted? ¿Un caramelo? No, una almiba, para darle sabor al merengón. En lugar de, ah, porque vamos a hacer un, un, un merengue italiano, vamos a utilizar un jarabe. ¿Ya, Iván? Ya. ¿Ya? Ya, ya. Ya no hay servilleta. Acabamos. Corta uno. Con esto lo voy a hacer, con esto lo voy a... A extender. A extender. Algo así. No voy a entrar. No manches. No. ¿Dónde está? No me falle encima. Ahí está. Ya va a ser. ¡Uh, uh! ¿Qué les ayudo? Pues a batir las claras. ¿Cuántas? No, todavía no, ¿verdad? Ya. Pero es que todavía esto no está. Ya empiecen a preparar lo del motor. Toma, ja. Tranquilo, no creo que nos da tiempo para el merengue. Entonces hacemos mejor una... El biscuit. ¿Dónde está el... ¿Con qué lo estás moviendo? Pues lo estaba moviendo con el otro, mi señor. Con una pala. Está todo limpio, ¿verdad? Nada sucio. Todo en su lugar. El biscuit le echaron... Agregaron este... Todo. Naranja también, ¿verdad? Todo. Ya corta la acción. Desmóldalo y ya corta la acción. La mantequilla es para engrasar el aro y que no se vaya a pegar el... el biscuit. Dice que si le damos tantito. ¿A quién? A la abejita. ¿A la abejita? Digan, una vez está entre mis piernas. ¿Ahora qué hace ahí? No sé. Ahí tiene su panal. No, está entre la basura. Ay, se enoja. Tengan cuidado con el pasar acá, ¿eh? Porque ahí está el jarabe. Súbele la temperatura para que empiece a locurar más. Voy a hacer fibras de caramelo. Todo el azúcar tiene que estar en suja. Tiene que estar caramelizado. Oye, no tenemos nada. Listo a pelar el kiwi. Una cuchara. ¿Verdad? No queda. No puedo dejar de parpadear. ¿Crees que el cance de que nos haga una fresa? Oye, siete minutos equipo. No, ya no. ¿Crees que con esto se despegue? Sí, sí, sí. Con esto sí. Con esto sí. No quedó esto. Vale, ahorra. ¿Esto qué es? Las fresas. No manches. Qué visiones, güey. Pásame el caramelo, por favor. ¿El qué? El caramelo, por favor. Ahí está. Ve. No manches, güey. ¿Cómo va a ser eso? Pásame lo de la naranja. El caramelo de la naranja. De la naranja, por favor. Por ahí. Mójalo, mójalo, mójalo. Mójalo. Tráetelo. Chef. Gracias, tío. Esperamos. Gracias, tío. Gracias, tío. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.